Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers El ganador recibe todo No es un todo o nada Batallas de cajas, ya en Skin Club Y vamos al lío Como veis, disclaimers como Precaución Estos jugadores en el momento del vídeo no eran conocidos A lo mejor ahora sí que lo son De momento tenemos a Starry, chicos y chicas Jugador de Lean Vision Tengo que ser totalmente honesto Personalmente no sé quién es Y ese jugador parece que ha humillado al equipo de G2 Un equipo de G2 que no sé si lo visteis ayer en la Interstream Master de Dallas Ha ganado a Movistar Riders Pero ha perdido contra MC 16-14 y 16-14 Ya me jodería, eh La verdad es que es una auténtica putada Perder dos partidos a dos rondas Me cago en la puta En fin, Starry, vamos a ver Spotea a Nexa Se pone un poco nervoso las cosas como son Si hace el salto a la derecha Me parece que su Cristo super está el pibe Se pone a defusar como veis En el 0-0-2 Consigue ganar la ronda Starry flipando Vale, vamos a ver aquí Quien queda Refresh Vale Este jugador Ahora está en Heroic Milita en Heroic Si es cierto Que hace mucho tiempo Era un jugador desconocido Recuerdo Que jugué de hecho Un face-it contra él O sea Os hablo de cuando yo como sabéis Grindeaba saco Y me lo encontré O sea, yo diciendo Pero que hace esto Pero jugando conmigo Por favor Pues este hombre Reventó Al Mate in Brasil Épico Chicos y chicas Donde estaban Todas las estrellas Y como veis Bueno, de hecho Es que Cloud9 En este entonces No tenía Un buen equipo Pero para nada Pero para, para, para nada Y aquí como veis Refresh Se hace a Fallen Con esa maravillosa jugada Vamos a ver Quien viene después Prince Otro que no conozco Ni de coña Uy, es verdad Que ahí se hace Que ahí se hace No le conozco Pero ese clip Lo he visto Encima perdiendo 14-1 14-1 Y se hace Esta jugada Chicos Posiblemente Una de las mejores jugadas Que he visto a pistola De la historia Vale Tenemos a KC En el Major Flash Gaming Que recuerdo Chicos y chicas Esta fue Boston ¿No? Bueno, pone El Major Y yo creo que la única El Major Que ha habido Boston Kenny es en un 1-1 Para 1 Contra Case Vamos a ver Ay Aquí se viene La humillada Kenny Tenías que haber Limpiado mejor La zona de triples Compañero Vamos a ver Aquí Ay, try Try, try, try Porque Max Tudo que sea ¿No? Vamos a ver Vale, tenemos a try Jugador desconocido Evidentemente Para el resto del mundo Pero para la gente Hispanohablante Try Es titán colosal Partido que si no me equivoco Ganó 9Z Vitality 9Z Un rival muy duro Que ha tenido Vitality Y por cierto Leí la noticia Ayer De que Luken Ya no va a pertenecer A 9Z Chicos y chicas Desde aquí Le mando Muchísimo ánimo Es un titán colosal Ha conseguido llegar A un Major Que la escena De Latinoamérica O sea, quitando Brasil Evidentemente Solo ha conseguido 9Z Por lo tanto Luken Se puede sentir muy orgulloso Encima jugando un rol Que no es el suyo Ahora tenemos a Mango ¿Quién coño es Mango? Contra Liquid Chicos y chicas Contra Liquid Eje no tiene ni la fotito Los pobres Bueno 4 Se ha hecho Mango Claro Stewie Lo siento mucho Pero Mango Va a por ti Me hace gracia Que en un 14-1 Parece ser que los jugadores Más desconocidos Se han hinchas Kinky Kinky Creo que en España No significa nada bueno No sé si en latino América significa algo No se dice así Kinky por cierto Vamos a ver Dream Eaters Dream Eaters Que si no me equivoco Le dieron 0-3 Esto era el Major Bueno, enfadado Vale Akuma Equipo Que recordamos Fue Acusado De hacer stream sniping Chicos y chicas Porque resulta Resulta Que en la retransmisión No había delay Y los de Akuma Dijeron Bueno Vamos a poner aquí Un cine Para ver donde están Los jugadores De Navi Y aquí tenemos A Sensei Chicos y chicas Que se huele Que perfecto Wow Que bala Le acaba de meter Sensei Menuda hostia Justa Bueno, Major Major, Major, Major Que la verdad Que me da Mucha lástima Lo que le ha pasado A Major Con lo bien Que proyectaba Y desgraciadamente No han salido Las cosas Desde que se fue A Medi-N-Brasil Bueno En el precipicio Vamos a ver Envias VG A ver Oh Mau Reventando A Kenny Es Muy rápido Ese tiro Vamos a ver Aquí Oh Junior Bueno Junior Ahora si que es conocido Evidentemente Pero este clip Lo recuerdo Ese clip Lo recuerdo Pero perfectamente Menuda barbaridad De ahí se casca Muy 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 Top Ese clip De Junior No recordaba Que era suyo Estos vídeos Molan por ello Bueno Grimm Evidentemente Jugador de Liquid Muy conocido Actualmente Pues no había visto Ese clip Bueno Había visto Ese clip Y este es el clip De Honda 100% Ese clip De Honda Voy a flipar Creo recordar Que fue El primer partido De Honda El primer partido De Honda Y te hace esto Tú Y te hace esto Madre mía A que claro Honda estaba Diciendo Estoy aquí Estoy aquí ART No sé si ART O Caceratu Farlin Si no me equivoco Después fue Astralis ¿No? Jugador de Copenhague Es poteadísimo Situación Que todo el mundo Daría por perdida Chicos y chicas 13 de vida Y como esperáis Se va a sacar el rabillo Vamos a ver Cómo lo hace Madre mía Y aquí ya puede Permitirle rotar Con el cámara rápida Gracias edición Y aquí tienes que correr Pero como titán Con los aguas Y que a 20 de vida Ambos están a una bala Y evidentemente Se ha plantado la bomba Tienes ventaja Y ahí le ves ¡Wow! Y encima En un 8-15 Menuda santísima Barbaridad Y con esto Chicos y chicas Acabamos El vídeo del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Si ha sido así Reventa el botón De like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Chao, chao!